A esa chica se le gusta a mi mamá Que le regalo pa' que se da la gente pa' ganar Con el amigo si no te va a quedar Él no maneja ningún onda pa' ganar Y la cerveza no le puede comprar Que todo lo que te dé es un pasito pa' gozar Con el amigo si no te va a quedar